MÚSICA 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 y a tere itanoa. Sí, no, pero el otro es el opapá que tiene una porota tani on. Eita ona ea uita mahanaheitu, eita tu wau ea uita mahanaheitu. Eita wau ea uita mahanaheitu. Eita uita penua ea uihaira mai, eita uita rá wharo. Y te uru, ea uita rá mauta a ta mahanaheitu, porop ea uita evanaheitu ea uita mahanaheitu. Eita hiyeyevahe, u neipap ea te nai? Eita, eita penua banhiki, me ea uita uita rá wharo. Eita uita rá wharo, haanaheitu. Da me vuutai tine, eita tuu papa hen aro. Uwa ane tana papa ta ideang, tana papa, eita upapa, eina aro pai, ona ya u, e haipi põi tana tamu. Eita ta upapa, fatia. No te mea, e mahanaheitu pae rato, e atapurot, e atapurot tane rato, eani ta upapa, o fatia ta upapa. Te raia, no te mea u, e te hwa, o e te huru, o te ora rā, e tupu i hoa, te tai mau, whiwhiro toa, e tano hatu, te tai, me tara wau, nene wha e te tue, me taha te huru, e tara, me whiwhi mau, e rido mai e jau, e mahanaheitu. Menaheia to oe, wharere it a, e to oe, e hoa? E tihau, no tihau, ua haramato, ne mahuwhenua e tihau, na mahu e hapao, tu hi a mahu, e hare tihau, hapao e tra mahuwhenua. Dene, ua haramato, ilu to rai tira taime, ua tupu te ia mau mea, no te tata, hafi vi pai, to mahu, tu a whare, e haramai hua, e te oe mau taata, mau tauru ere apaea, pouratu oho e paha, wheea, apie e tai, oe to rato whenua e, e imi ratu, e te tai mahu, hivhiyang. Nure, e rido tuitra ataime te, poraunei, e tira mamaru ou, parahe matu, e paparu ou to matu, o mahu, o tāna vahene, o tupairu, parahe matu, e reedang, e phe whamimatu. Dene, waparu o ne i a ue, e i ha, wauhin aro, e tira, tata tata u papahina aro, nure tumea e, nure tupairu, e wau, o ne i porotani, e i ha wauhin aro, e hin aro ra wau, tira, tira ata mahanahitu, nure tumea, mure tumea pahae, fetei pai, nure tira ata mahanahitu, nure tia wahene, nure tura e porotani, nure tira anu, nure tira te ana, tira faamini, nureu prau ona, ai tato wa ho in aru, e in aru a ue, ho i la roto ha haari, har i nusiran, te i nusiran, e pai tau fami, e in aru a ue, prama, e a wai te en o, har o e tai, e ti, habijubiti ho i nu ziran, e her ir aru toha, e ho i nusiran, har i nusiran, e tia i maha, ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.